Presentamos un fraterno y cordial saludo y bienvenida a esta su casa, donde tendremos la oportunidad de conversar sobre un tema que nos preocupa a todos, la integridad e investigación. Palabras de bienvenida. Se dirigirá a ustedes, Rayo Ondario Gabriel Rojas, OFM, director del CIDE y presidente del Comité Ética de la Investigación de la Universidad de San Buenaventura, seccional Cali. El padre, Rayo Ondario, hará una breve presentación de lo que es el comité y su funcionamiento en el mismo. El desarrollo del conocimiento humanístico, científico y tecnológico y de innovación debe ser construido a partir de un etos que fortalezca una cultura del respeto por toda la forma de vida. Debe promover hábitos que propicien una conciliación entre libertad de investigación y el cuidado del medio ambiente, así como también de los saberes tradicionales que hacen parte de la cosmovisión de los pueblos, de modo que se garantice el respeto por la diversidad biológica y sociocultural de los mismos. Teniendo en cuenta que avanzar hacia la realización responsable de la investigación requiere tanto de la evaluación científica y ética de los proyectos de investigación, como también el reconocimiento y el respeto por los derechos de autor. La Universidad de San Buenaventura, seccional Cali, cuenta con un consejo de investigaciones, un comité de ética de investigación y un comité de propiedades intelectual que en coordinación velan por la producción y el desarrollo de la investigación con altos estándares científicos y éticos. En esta ocasión les voy a hablar del comité de ética de investigación, no sólo en mi calidad como presidente del mismo, sino como franciscano comprometido con la realización de los valores cristianos en la promoción y protección de la vida en todas sus formas. El comité de ética de la investigación de la Universidad es creada por resolución de rectoría a número A871 del 17 de noviembre de 2010, para que actúe como una instancia de asesoría, evaluación y debate en torno a los problemas éticos que surgen alrededor de las actividades de investigación que adelanta la universidad. de vida, la diversidad sociocultural, la biodiversidad, el conocimiento tradicional, los recursos genéticos y la dignidad e integridad de quienes pudieran ser afectados por los resultados de la investigación. Asimismo, debe velar por que los procedimientos y los resultados de la investigación sean veraces, coherentes y consistentes. El comité está conformado por un presidente, un secretario, un observador externo a la universidad, puede ser un representante de una población vulnerable, un representante de proyección social si es necesario, un representante por facultad y un representante de las unidades académicas que realicen investigación. El perfil de los miembros del comité corresponde a la búsqueda de personas capaces de deliberar éticamente y que estén comprometidas con los valores franciscanos y los principios que emanan de la constitución política de Colombia. Personas con conocimiento sobre las guías éticas internacionales y las normas nacionales e internacionales que reúnen la ética de la investigación. Los miembros que conforman nuestro comité de ética son los siguientes y son representados por las facultades. Hacen parte Claudia Patricia Mendieta, Facultad de Ciencias Económicas, Jorge Antonio Durán Manegas, Facultad de Ingenierías, Julián Humberto Arias Carmen, Facultad de Educación, Magdalida Mugueritio, representante del Consejo de Investigaciones, Lilian María Paz, Facultad de Arquitectura y Diseño, Sandra Realpe, que es la secretaria de la unidad académica y secretaria del Comité de Ética de la Investigación, Wilner Arrubeí Riasco Sánchez, Facultad de Psicología, y Liliana Castillo, docente de la Facultad de Derecho. Enseguida, voy a dar un contexto filosófico-teológico de marco de referencia ético de la universidad. Uno de los rasgos distintivos de la Escuela Franciscana en su concepción del ser humano como un ser relacional ve en Francisco de Asís que comprendió que el ser humano es un ser situado, un ser inscrito en un contexto multiforme en el que ocupa un lugar de sentido. De allí que, hago comillas, el pensamiento franciscano sobre el hombre ha escurriñado su valor ontológico, su sentido en el mundo y su relación con nosotros, con la naturaleza y con Dios. Proyecto El Cativo Naturiano, página 32. Por ello, se entiende que, hago comillas, el saber tiene un sentido práctico, es medio y no fin. La ciencia no es causa de sí misma, sino que está intrínsecamente orientada a la experiencia del amor y de la libertad. Del mismo proyecto educativo natural. En ese contexto, la universidad fomenta los siguientes valores humanos, cristianos y franciscanos, aplicables en el ámbito de la investigación. Formación en la admiración y el respeto por todas las formas de vida que contiene la naturaleza. Promoción de acciones que exalten la vida, la relación armónica con la naturaleza y los derechos humanos. Creación de conocimiento orientado a acrecentar nuestra experiencia de libertad, desarrollo y calidad de vida. Renovación de lazos de fraternidad y justicia social. La actividad investigativa en la Universidad de San Buenaventura, Seleccional Cali, promueve un activo compromiso con la puesta en práctica de estos valores interpretados desde el carisma franciscano. Así como la responsabilidad ética, la pertinencia, la pertinencia, la viabilidad, la articulación con la docencia y la proyección social, son los criterios que orientan la investigación en la universidad a través de la producción de conocimiento realizada por las facultades, unidades académicas y programas de investigación. Asimismo, tenemos unos criterios éticos que orientan la investigación en la universidad. A continuación, enunciaré, y muy brevemente, qué consiste estos criterios éticos. La responsabilidad, actuar con profesionalismo y rigor científico en el proceso investigativo, esto es, concepción, diseño, evaluación, ejecución y divulgación de los resultados de los proyectos de investigación, hacer un uso adecuado de los recursos financieros, físicos y tiempo que la universidad destina para la investigación. La imparcialidad, como segundo criterio, ejercer la actividad de impulsor, revisor o evaluador de los proyectos de investigación sin conflictos de interés. Tercer criterio, el respeto, promover el cuidado por las diferentes formas de vida, reconocer la propiedad intelectual y la información privilegiada sin detrimento de quienes participan en la investigación ni de los que sean depositarios de los resultados de la investigación. Honestidad, como cuarto criterio, desarrollar de manera transparente el proceso investigativo, evitando cualquier situación que pueda ser considerada como una falta a las buenas prácticas investigativas y a la norma constitucional. Y como quinto y último, el compromiso institucional. Dar el debido reconocimiento a los financiadores, promotores y gestores de la investigación, cumplir con los objetivos propuestos y entregar los productos acordados. Verar por mantener el buen nombre de la universidad en todas las actividades asociadas en el proceso investigativo. Sea pues, esta la oportunidad para socializar los principios éticos que deben gobernar las investigaciones financiadas por la universidad y sea esta también el espacio para promover la integridad en la investigación. Muchas gracias. Presentación de los principios y responsabilidades propuestas en la declaración de Singapur. Se dirigirá a usted la doctora Gloria Palma, presidente del Comité Ética de la Investigación del Centro Internacional de Entrenamiento e Investigaciones Médicas CDIM. La doctora Palma hará una breve presentación del Comité Ética de CDIM y también nos hablará brevemente de su función en el mismo. Buenas tardes a todos. Me placer mucho estar aquí esta tarde. Conozco a muchos de ustedes, hay algunas caras nuevas, pero que espero los conozcados mucho mejor en esta y en otras oportunidades que se presenten. Yo tengo varios sombreros, como digo, cuando me presento. Uno que fue el que motivó esta reunión es el hecho de que actualmente soy la presidenta del Comité Ética de CDIM, que es el Centro Internacional de Entrenamiento e Investigaciones Médicas, que es una corporación de investigaciones, empezó dentro de la Universidad del Valle, luego fue el programa Especial de Policiencias, luego fue Fundación Independiente y ahora es una corporación. Y el Comité de Ética del CDIM existe más o menos desde el año 90, o por lo menos yo estoy asociada con ese comité desde el año 90, cuando regresé después de terminar y que empecé como estudiante durante unos meses al CDIM. Tiene una particularidad y creo que es único, que lo hace único en Colombia y también en otras partes y es que todos los miembros del comité somos externos, yo no pertenezco al CDIM, como pueden ver en el letrero que está puesto allí, quien paga mi salario donde yo hago todo mi trabajo es en la Universidad del Valle. Los demás miembros del comité, todos excepto miembros votantes, todos excepto uno, pertenecen a diversas instituciones en calle, varios de la Universidad del Valle, de la Universidad Libre, hay del CESI, que ahora está vinculado con el CDIM, pero bueno, y la secretaria es pagada por CDIM, pero la secretaria tiene voz y no tiene voto, hace la parte administrativa. Entonces, es un grupo bastante exigéneris, nos reunimos a la hora del almuerzo o a la hora en que podamos, realmente no tenemos un sitio, digamos, una hora fijada de reunión por las diferentes actividades de la gente, pero siempre nos reunimos, hacemos seguimiento, aprobación de proyectos y fuera de eso, somos de los pocos comités en el país que está haciendo evaluación anual de todos los proyectos y quizás eso es lo que nos marca la diferencia. Básicamente, entonces, eso es el comité del CDIM, llevamos muchos más años que muchos otros comités y simplemente lo que hacemos lo hemos ido aprendiendo haciéndolo, realmente, ha sido un proceso de aprendizaje largo-duro que CDIM como institución nos ha patrocinado entrenamientos a pesar de que no somos parte de la institución de todas maneras como miembros del comité tenemos entrenamientos tanto a nivel de la ciudad como por fuera de la ciudad. Básicamente, entonces, eso, ok, ¿me queda algo por fuera? Sandra? Bueno, listo, ahora, el segundo sombrero que tengo yo. Yo, dentro de las muchas cosas que he hecho en la vida, yo soy parasitóloga, soy médico, saludrista, he hecho un montón de cosas, pero en los últimos 15 años me he dedicado a una cosa que se llama integridad científica y en los últimos cuatro años en la Escuela de Ciencias Básicas en la Facultad de Sartén de Mi Valle enseño una cátedra que se llama Integridad Científica. La idea de crear este curso con esto lo creamos pensando en que había toda una serie de códigos como el código de Nuremberg, la Decadación Universitaria de los Derechos Humanos, el Zinqui y fuera de eso hay una serie de guías como SIOMS, las guías de buenas prácticas clínicas, las guías de buenas prácticas de laboratorio y además que en Colombia bien que mal tenemos una legislación que son la resolución 8430 y la artículo de 78 que rigen lo que es la investigación biomédica en Colombia, biomédica porque yo estoy en una facultad de salud, yo te admito mi seso. entonces pensamos que el tener un curso en el cual les mostramos a los estudiantes cuál era la legislación de la disciplina donde explicábamos la legislación nacional, las guías internacionales, también los códigos internacionales que eso haría que esos jóvenes que van a ser los futuros investigadores y los futuros maestros de investigadores en el país iban a tener una conducta responsable en investigación y a eso es a lo que nos referimos cuando hablamos de integridad científica. Desafortunadamente durante estos años nos hemos dado cuenta que tener un curso no es suficiente, la universidad tiene un comité de ética, hay un simposio todos los años de investigación y bien que mal siempre tienen una presentación sobre comité ética pero también eso nos dimos cuenta que a nivel de una institución no es suficiente realmente para asegurarnos que tipo de investigación que se hace, se hace con integridad. esta es una de mis frances favoritas, Francis Macrina es un microbiólogo que al final de su carrera docente decidió dedicarse a la integridad científica, ha escrito un libro sobre integridad científica que había varias ediciones y él dice eso que cuando trata de definir qué es ciencia es una forma de interpretar hechos pero es una forma organizada y es una búsqueda de la verdad. Entonces realmente cuando estamos hablando de integridad científica podría ser una redundancia porque estamos hablando de una verdad íntegra pero hace unos años existe. realmente uno pensaría que los científicos que las personas que están dedicadas a las ciencias ya sea ciencias geomédicas ciencias sociales ciencias de la educación ciencias bueno políticas están buscando la verdad entonces las personas que buscan la verdad obviamente van a comportarse de una forma adecuada de una forma íntegra bueno desafortunadamente la historia ha mostrado que no es así por eso es que empezaron a aparecer los códigos todos los códigos y guías que tenemos realmente son reactivos a precisamente algunas cosas mal hechas que han hecho las personas que han estado involucradas en la investigación entonces pensamos que estamos metidos en esto que el hacer algunas cosas proactivas podría mejorar la situación aparece entonces la declaración de Singapur que salió en septiembre del año pasado fue publicada realmente fue producto de una reunión que hubo la segunda conferencia mundial sobre el DTDA investigación que se llevó a cabo en julio en el 2010 en Singapur por eso se llama la declaración de Singapur y es una serie de parámetros o guías que ellos proponen que deberían seguir todo investigador y estas guías que es lo más importante son aplicables a cualquier tipo de investigador no sólo a los que estamos en el área de las ciencias biomédicas sino también a todas las otras investigaciones que vayan a involucrar seres vivos que no es sólo seres humanos sino también que puede ser aplicable a animales se basa en en varios principios bueno tiene un preámbulo en el cual hace claro y se hace eco a lo que dijo el padre anteriormente que si uno va a hacer buena investigación para que la investigación tenga un valor realmente tiene que partir de que se haga bien que se haga con integridad y en que aunque hay diferentes formas de hacer investigación diferentes metodologías y todo eso lo que es cierto para cualquier tipo de investigación es que hay que hacer las cosas bien es uno de los principios fundamentales que tiene que haber integridad y hay una serie de principios que deben seguir quienes están metidos en investigación estos son el de la honestidad que está sería ser honesto o sea buscar la verdad en todos los campos de la investigación la responsabilidad cuando se hace la investigación hay que hacerla con responsabilidad y aprender de otras cosas como lo que es cortesía profesional imparcialidad piense que esto es la relación que tienen los investigadores con sus padres y con los estudiantes también entonces hay que tener ese tipo de cortesía y si nos vamos es algo de simplemente de derechos humanos del respeto a los demás y finalmente el otro principio es el de buena gestión en la investigación es decir que cuando se hace investigación hay que buscar que los resultados de esta investigación vayan a ser benéficos para algún grupo en particular no para el investigador que va a tener una publicación y entonces va a llenarse de fama y honor sino que el fin último de la investigación realmente es la búsqueda de la verdad y el mejoramiento de los seres humanos y estos principios entonces después de estos principios la declaración establece 14 responsabilidades de los investigadores no todas son de los investigadores la primera es la integridad que el problema con la palabra integridad es que si ustedes lo buscan en el diccionario la real academia dicen al fin el ser íntegro o sea no dicen nada pero realmente integridad como la veo yo y como la ven muchas personas que saben de investigación es precisamente la persona que rigen sus actos de una manera honesta siempre en busca de la verdad y el hecho de ser íntegros hace que los investigadores son responsables de que los datos que se generen en sus investigaciones son confiables o sea van a servir para algo y están mostrando ya sea la hipótesis positiva o la no el segundo la segunda responsabilidad de la cual habla la declaración es el cumplimiento de las normas presupone que en los sitios donde están trabajando los investigadores en los países y en las instituciones existen normas normas en los países y políticas en las instituciones que están relacionadas con la forma como debe cumplirse la investigación y los investigadores no solo deben conocerlas sino que deben cumplirlas tercera responsabilidad tiene que ver con los métodos de investigación que se utilizan en la investigación esta dice que los investigadores deben propender por utilizar la mejor metodología posible que la investigación chambona mal hecha no sirve porque no va a producir resultados que sean confiables entonces estos métodos de investigación van a ayudar a los investigadores a basar sus conclusiones y hacer un análisis crítico de esta evidencia y de esta información de la forma más honesta y interpretándonos de la forma más objetiva en la cuarta responsabilidad de los investigadores es que los investigadores deben llevar una documentación o registro de su investigación y estos deben ser claros y precisos de tal forma que pueda ser verificable es decir las bitácoras que se llevan en los laboratorios de investigación son absolutamente indispensables así como se llevan en los laboratorios deben llevarse bitácoras de trabajo de campo en las ciencias sociales en psicología en educación siempre que haya investigación tienen que documentarse todo el proceso y eso nos lleva a los resultados de la investigación en los cuales los investigadores una vez terminaron la investigación están en la obligación de divulgar los resultados la declaración no lo dice que desafortunadamente divulgar resultados en ciencia implica divulgarlos en medios en los cuales haya evaluación por pares no es válida la divulgación en congresos porque allí no hay una evaluación científica generalmente ni la publicación de los libros que uno mismo publica nada hay que presentar resultados a la comunidad en la cual uno se mueve y hacerlos y compartirlos y compartirlos de forma abierta y lo más pronto posible obviamente ellos hacen la salvedad de que primero hay que establecer quienes tienen derechos sobre su uso y la propiedad sobre ellos más adelante veremos que hay problemas con eso en la sexta responsabilidad tiene que ver con autoría y aquí entramos en la discusión de quién es un autor el autor no sólo de un artículo científico sino el autor de una propuesta de investigación del informe de investigación y otras formas de presentar investigación realmente ellos no definen muy bien quién es el autor pero sí aceptan que el autor es la persona que es responsable de la comunidad del resultado y de la presentación del proyecto entonces los autores de cualquier documento en ciencias son quienes son responsables ante la comunidad respecto a esa investigación y entonces en la lista de autores sólo deben aparecer quienes son realmente los que cumplen los requisitos para autores y aquí podríamos hacer toda una sesión de una tarde para hablar de criterios de autoría de derechos de autor etcétera y de todos los problemas que estamos viendo hoy en día sobre todas las universidades y eso nos lleva entonces a el reconocimiento de las personas que no son autores o sea hay que reconocer que hay toda una serie de personas sin las cuales la investigación no se pudiera hacer pero esas personas no cumplen los requisitos para ser autores entonces hay que reconocerlos van los patrocinadores va el jefe del departamento de uno que le dio las horas para que pueda salir a trabajar en ese proyecto pero si él no participó directamente en el proyecto no es un autor es una persona a la cual hay que reconocerle que facilitó la investigación pero nada más el octavo responsabilidad habla de la revisión por pares la investigación se basa en que la validez de la investigación la dan sobre los pares los proyectos de investigación se aprueban si los pares consideran que la investigación vale la pena sello los artículos se publican si la comunidad de pares considera que los resultados de esa investigación no están adecuados que están discutidos que la investigación tuvo calidad entonces merece la pena ser publicada entonces el ser par también es una obligación de los investigadores y entonces el ser par implica que tiene que ser riguroso tiene que dejar a un lado o declarar sus conflictos de interés que es el siguiente punto y ser lo más subjetivo posible y fuera de eso hacerlo de una forma lo más rápido posible porque muchas veces la vida académica o investigativa de los demás investigadores van a depender de esa evaluación o sea que esto es un proceso muy serio sin el cual no se puede hacer investigación y eso nos lleva al tema de conflicto de intereses a veces hablamos de conflictos de interés realmente el término adecuado es conflicto de interés porque se tiene que ver más de un interés para que haya conflicto conflicto de intereses existen a todo nivel en la vida eso es algo que es inherente a ser humano pero la investigación también existe y hay que declararlos lo malo no es que existan lo malo en los conflictos de interés es decir quedarse allá no declararlos una vez que se declara el conflicto de intereses se buscan medidas para resolverlo entonces los investigadores deben reconocer saber reconocer cuáles posibles acciones podrían estar creándole conflictos de interés conflictos de interés de tipo económico muchas veces vemos en investigación clínica con biofarmacéuticos pero hay otra serie de conflictos que hay que declararlos lo mismo el conflicto de interés hay que declararlo cuando uno está siendo jugando como un par de valor comunicación pública esta responsabilidad habíamos dicho que los investigadores tienen que dar a conocer sus investigaciones pero deben limitarse los investigadores a hablar de lo que saben es decir deben ser claros si están hablando con investigadores o si están dando cuando hacen una declaración pública si están dando su opinión o su visión personal del problema denuncia de prácticas irresponsables en la investigación esta responsabilidad es lo que deberían hacer todos los pares es decir la presión de los pares sería la idea que requiera la investigación desafortunadamente no sucede eso pero los investigadores estarían en la obligación de informar a las autoridades correspondientes el problema es quiénes son las autoridades correspondientes de lo que está pasando en investigación y esto incluye fabricación de datos fabricación es inventarse el dato la falsificación es decir alterar un dato el plagio que lo sabemos es un problema bastante serio en la universidad del valle con los estudiantes tenemos bastante problema con eso inclusive entre los profesores y con esto el acceso fácil a internet copiar y pegar hace las cosas muy fáciles y entonces termina uno tomando las ideas de otra persona sin darles el crédito adecuado la negligencia grasa cuando se hace investigación el no hacer un listado correcto de los autores el no dar información respecto a resultados negativos eso es uno de los problemas grandes de las una de las grandes farmacéuticas en los Estados Unidos ocultaron toda la información negativa respecto a una de las drogas que era el blog ellos tenían información pero la ocultaron entonces eso hay que denunciar y eso entonces ya eso no pueden ver los colores está en un color diferente las siguientes dos responsabilidades realmente no son competencia del investigador en sí sino de la institución a la cual pertenece el investigador uno una de estas la número dos es que la institución debe darle una respuesta a las prácticas responsables y esto está ligado entonces a que en las instituciones en las cuales se haga investigación la institución debe tener un ambiente y debe fomentar las prácticas de hacer buena investigación y de integridad científica y todo esto lo hace esta institución fíjense que aquí no hemos mencionado para nada a los comités de ética al cual muchos de nosotros que estamos acá estamos representando finalmente hay una responsabilidad que habla de las consideraciones sociales que tienen tanto los investigadores y las instituciones que hacen investigación es respecto a la pertinencia que tiene la investigación cuáles son los beneficios sociales respecto a los riesgos a los cuales se están sometiendo a estos sujetos de investigación siguiente bueno eso era todo lo que les quería contar esto es otra de mis frases favoritas yo soy profesora hace mucho rato este es un profesor de matemáticas no tiene nada que ver con ética de investigación siguiente esta declaración esta declaración entonces está esta es la página web de ellos no dice mucho más está la declaración en inglés que es el idioma original está el pdf en español y en otras idiomas muchas gracias la discusión la discusión sobre la aplicabilidad de la declaración de Singapur básicamente la idea de este encuentro es si es factible que cada uno nos podamos presentar podamos señalar de qué manera en conjunto a partir de cada institución podemos nosotros empezar a volver una realidad o generar modos para volver prácticos estos principios que aparecen allí estos principios que son de corte ético cómo deberían ser las cosas ahora a lo que nos corresponde a nosotros es cómo lo vamos a hacer entonces se abre básicamente la ronda para ustedes en la práctica en Cali donde todos sabemos que el ámbito académico de las universidades todos nos conocemos si existe conocemos a los académicos que no deberían en Cali el ámbito en el que no es como investigador en los grupos de investigación uno ya conoce más que todo a esas personas entonces mi pregunta es ¿qué pasa cuando los proyectos de investigación son sometidos a pares académicos que están marcados de subjetividad por cualquier tipo de razón? entonces emiten conceptos desde la subjetividad luego usted misma hablaba de la responsabilidad de que tiene un paracadémico que le metió un concepto de no aprobado o no estoy de acuerdo porque me parece que el artículo no es relevante porque está puertas ese paracadémico por ejemplo de publicarlo lo parecido y luego se retrae de eso ya no hay tiempo para sustanar ese error y me queda ese sensador de hasta dónde el grado de aplicabilidad en ciudades que frente a esto serían pequeñas y la otra y la otra iba a marcar de cómo pueden hacer las instituciones para poder brindar una especie de mayor tiempo en horas académicas o buscar vinculación de docentes solamente investigadores como se hace a nivel internacional y poder y poder darles más tiempo en general ese ambiente que se habla de una responsabilidad institucional a esos docentes investigadores porque no es un desconocimiento que los docentes investigadores sobre todo en Cali son docentes de planta docentes que además tienen otro tipo de funciones y de pronto ese ambiente de investigación no se propice pero el punto no es el sino cómo hacer para que en la práctica eso sea más viable y se pueda aún desarrollar con base en ese tipo de dificultades realmente no hay una respuesta exacta para eso que cada institución va a tener que hacer el problema que tenemos acá es que precisamente nosotros vivimos en una sociedad en la cual no nos han enseñado por lo menos en la universidad no nos han enseñado a ser críticos y a decir las cosas a decir la verdad sino que la mente ah no es que es es mi compañero no fíjame de las cosas más suavecitas en ciencia hay que ser críticos y hay que ser honestos si logramos meter estos principios y que todo el mundo los introyecte yo creo que la situación puede mejorar en este momento inmediatamente eso sí es un problema los padres no son realmente padres no son gente que pueda ser muy objetiva pero eso es un problema porque no les han enseñado que ellos tienen que ser objetivos la gente no es capaz de diferenciar que una cosa es Octavio mi amigo o aquí el doctor Rosso mi amigo que lo conozco hecho a la vida y otra cosa es el investigador que está en la fundación de la ley entonces si estás metiendo las patas de la investigación y estás haciendo las cosas mal yo tengo la obligación de decirse así sea un amigo es más yo creo que uno como persona prefiere que los amigos le digan algo que está haciendo las cosas mal pero eso es un problema en el bloque de cultura y eso es lo que estamos tratando de impulsar de que ese tipo de cultura se cambie en las instituciones la primera pregunta que le dio la profesora Palma esta tiene digamos como declaración ya fácil como ley de cumplimiento obligatorio ya el estado colombiano lo cumplió porque si no vean que ustedes se nos quedaría así muy interesante pero las las declaraciones y los códigos internacionales no son obligatorios cumpliendo lo que sucede es que los países las adoptan y entonces desarrollan la inflación para asegurarse que eso se cumpla la 8430 se recordará en la introducción habla de que se está enviando por el código de Nuremberg y por Gensinki en esa época del año 88 creo que entonces no esto no amarran y ellos lo dicen claramente esto es una guía y estamos promulgando que los países lo adopten y que se vean cómo se puede incorporar a la legislación hay una cosa uno como institución si no existe la ley en el país pero usted si puede es haber un código de ética un arreglamento de comportamiento para la gente que está podemos empezar porque las instituciones decidan adoptarlo lo que es un gran paso adelante no necesitaríamos que haya la ley que nos obligue a hacerlo sino que las instituciones voluntariamente de hecho la palabra declaración no es una traducción correcta porque si lo vemos es Singapur sin embargo es una iniciativa global tanto investigadores como las personas que financian investigación de instituciones privadas y públicas que se han reunido por segunda vez en Singapur la primera vez creo que fue en un país de habla portugués y esta vez fue en Singapur se está organizando una tercera reunión en la primera reunión del Congreso Internacional sobre Integridad Integridad de Investigación hicieron un primer borrador en el segundo encuentro que fue el año pasado ya sacaron esta declaración y lo ponen como una declaración global que recogen miradas de muchas partes del mundo para ponerse de acuerdo en cuáles son los criterios éticos mínimos que las personas o los investigadores deberían tener en cuenta para o bien en dos perspectivas como investigador o como institución la declaración tiene dos públicos básicamente uno los que hacen investigación y dos los que gestionan la investigación en el institucional entonces tiene esos dos parámetros por eso en el statement o la versión original en inglés ustedes encuentran que los 14 responsabilidades está escrito en su debería mientras que los cuatro primeros principios son imperativos esos imperativos son los imperativos de los cuales se desprende la responsabilidad entonces esto para decirle que no estamos obligados legalmente pero sí moralmente a tomar en cuenta esos principios que ya hay una reunión con muchas personas que han hablado sobre el tema y que nosotros parte de una tarea que tenemos no solamente como investigadores sino a nivel institucional es que podamos adaptar y como podemos hacerlo y es parte de nuestro concurso también frente a la presentación que usted hacía en el final en la parte mediante decía un poco como denunciar poner en evidencia cuando el tema ético no fue tenido en cuenta o cuando en un momento los procedimientos no fueron tan rigurosos en esta parte en términos prácticos y en términos de ya la experiencia que ustedes tienen cuáles son los tipos digamos de acciones o el tipo de seguimientos que se habían hecho investigadores cuando se detecta por lo mínimo un planio sin llegar incluso a procedimientos éticos que han vulnerado el tema de la vida o el tema de la eternidad bueno aquí tengo yo sobre el CDI hasta el momento no hemos tenido ese problema en la universidad es una universidad pública y los empleados públicos si cometen un planio lo distribuyen primero obviamente les hacen una investigación hasta ahora en la universidad no ha pasado nada en muchos si ha habido casos de plagio han ido investigaciones pero no se el resultado de eso la experiencia que yo tengo con plagio de investigación cuando estábamos en por ciencias cuando estaba en por ciencias hubo un caso en plagio donde alguien cumplió el proyecto de otra persona y después logramos probar que era una copia exacta eso fue la procuraduría la procuraduría ya llevábamos cuatro años en esos comprimes salen cosas que había pero eso no había terminado el problema es que si el planio en Colombia tiene connotaciones legales el código la policía habla de plan entonces si usted planea por ejemplo una obra un libro o un disco lo que sea eso tiene consecuencias entonces el plagio se puede ver en Colombia a diferentes niveles hay acciones civiles que se pueden encargar contra eso en investigación no tenemos claro y eso es uno de los problemas grandes respecto a qué pasa con el plagio de artículos de tesis de proyectos de investigación eso no hay claridad y eso supuestamente es la institución la que tiene que darle el correctivo al caso o sea la institución debería tener contemplar qué pasa si a alguna una de las personas que estaban en su solución se les ocurra que el plagio más que una pregunta es un comentario revisando las responsabilidades me llama la atención cada uno de ellos y digo realmente no nos concierne al comité de ética porque nuestra función es evaluarlos por dentro desde el punto de vista ético que corresponden a investigaciones que corresponden a la instancia de la universidad que regula todo lo que tiene que ver con la investigación entonces muy interesante que estemos aquí discutiendo compartiendo con un pienso que estoy que ampliarlo y hay que ampliarlo a las directivas de cada una de las universidades de las cuales formamos parte de la parte de investigación son ellos que deben de estar aquí sentados conociendo estas reglamentaciones y diciendo qué vamos a hacer de aquí en adelante qué vamos a hacer en aspectos como por ejemplo el conflicto de interés en tanto por conocer en este aspecto son manos vacíos cuando nosotros en el comité se nos presentan estas circunstancias les digo que llega un momento en que decimos a quién acudimos para que nos resuelva esto la parte de autoría en este momento tenemos esta situación sabemos que no nos concierne estamos pidiendo con los proyectos actos de propiedad intelectual y son más los problemas que se han generado a partir de ahí entonces es más ese comentario pienso que ahora nos corresponde nuestra tarea es salir de aquí en cada uno de los sitios en los que pertenecemos seguir divulgando la necesidad de que se de que se orienten se cumplan en las instituciones esta declaración se abrir el elemento que yo quisiera que estemos contando es ustedes en realidad que hay que reportar cuando estemos observando casos donde no se estén practicando la intervención de investigación nosotros tenemos una cultura aquí en Cali y lo han mencionado de los satores entonces ¿por qué ustedes están satores y se meten en un tema que no le corresponde? ustedes saben que pago nosotros en la ciudad o en el país frente a eso cuando usted intenta ser ético en una sociedad donde el pago incluso puede ser la vida misma cuando usted intenta hacer las cosas de manera correcta seguir el orden y si usted denuncia que se sale de ese orden frente a quien lo puede hacer cómo lo hace y cuál es la obligación que usted llama moral a que usted está atelando a los investigadores cuando estamos en un medio de una cultura donde infringir o transferir amor la obligación de ser par es que uno es par cuando uno conoce el tema si a uno lo meten de par al hablar de una cosa de la cual uno no sabe uno no es par entonces la obligación de uno como investigador si usted sabe de eso usted debería estar en capacidad de compartir sus conocimientos siendo par de los demás que están trabajando en su mismo año uno de los problemas que tenemos aquí en Colombia es que no tenemos masa crítica en ninguno de los campos de investigación y ese es un problema y entonces termina uno consiguiendo el que más se le aproxime porque es que todos los demás están participando en la convocatoria entonces ahí realmente no hay evaluación por pares entonces en ese sentido era lo que yo hablaba en la obligación de uno como investigador de ser par lo otro de la cultura de los sapos si yo tengo eso muy claro eso que estoy diciendo de contravía de lo que le enseñaron de chiquito usted para qué dejo porque digamos a uno lo acostumbran a que eso no se debe hacer todo el mundo se queda callado muchas de las cosas que se han salido de investigación antes de que se murieran pacientes cuando se han muerto pacientes obviamente se entera todo el mundo de que algo fue hicieron mal en esa investigación pero en muchas otras proyectos de investigación en los Estados Unidos en Europa las cosas las han podido parar a tiempo antes de que se hubieran muertos porque alguien del grupo de investigación un auxiliar o alguien del laboratorio fue y le dijo mire eso no lo están haciendo bien no están siguiendo el protocolo como estaba establecido están reclutando personas que no cumplen los criterios mínimos de inclusión entonces eso hizo que se hicieran investigaciones y se pudo parar la investigación ¿qué necesita uno? es que uno puede ser sapo la información no la puede divulgar a cualquiera tiene que existir a nivel de la institución un mecanismo de protección para las personas que se entreguen a negociar y la institución tiene que tiene el deber de protegerlos si eso no existe en la institución nadie entonces va a arriesgarse a denunciar que se están cometiendo atropellos la institución tiene que tener políticas claras respecto a cómo procederán en ese caso en el caso específico en los que nos dedicamos a trabajar en las ciencias sociales o económicas y que realizamos muchos datos bases de datos nos encontramos con el problema de la legalidad de la información y acá se espera que uno de esos principios que se cumpla sea el de la responsabilidad con la integridad de la investigación que sea confiable con datos confiables y a veces me preocupa ahora pensar que en el entorno que nos movemos nosotros aquí en este país donde la calidad científica de investigaciones pues no están a la altura de muchos otros países ¿cómo lograr esta confiabilidad en la investigación si tenemos un entorno político y social que nos brinda la información verás el asunto es yo creo que eso no lo vamos a cambiar un día para otro pero hay que empezar yo creo que hay que empezar a través de la obra educativa tratar de creer que las siguientes generaciones van a ser capaces de cambiar el asunto no tengo una respuesta de cómo hacer ese problema esa cuestión yo pienso que uno de los grandes errores que hemos tenido en la formación de investigadores ha sido que realmente no se han capacitado de una forma integral o sea con el rigor metodológico que debe tener y el rigor metodológico incluye aspectos éticos pero nosotros por alguna razón pues dividimos una cosa de la otra y eso no se puede dividir eso es una cosa es como la atención médica este tipo no puede ser el excelente neurocirucano sin tener la mano del paciente hay una carrera por recursos y probablemente la carrera los recursos se la van a ganar los grupos que estén haciendo su mejor esfuerzo en la integralidad en esa visión tanto metodológica como el comportamiento con los patrones éticos de lo que se da la investigación y eso es cuando la sociedad tiene que empezar a pararse y decir hombre nosotros como sociedad tenemos que hacer el respaldo en estas y en estas situaciones la cultura del sapo que yo la denomino más el complejo yo pienso que nosotros sufrimos este complejo el sapo o sea no nos vemos me siento más si yo de luz es el complejo es una sociedad complejada y por ser acomplejados somos conces mi pregunta va dirigida sobre cuál sería el papel de la institución o de las instituciones que va desde el currículo hasta el papel mismo del profesor para formular la ética en los futuros jóvenes y en los presentes jóvenes que serán el futuro de esta sociedad y por otro lado teniendo en cuenta de que hoy en día el joven se sitúa en una inmediatez para el desarrollo de las diferentes actividades pedagógicas que se presentan en las instituciones entonces cómo fomentar ahí esa parte ética ahora hacía referencia la profesora respecto a Google que cómo podemos acceder rápidamente a una información donde el estudiante copia pega imprime y se lo pasa al profesor esa autoridad ahí como se pierde se desvanece y el estudiante en muchas ocasiones porque lo comparto desde mi experiencia en pregrado es ignorante de cierta forma en todos estos aspectos de ética y responsabilidad estudiantil segundo y cómo potenciar también en ellos su creatividad tecnológica para divulgación de resultados me refiero a que ahora los los muchachos inclusive utilizan el video como forma también de divulgar resultados de las investigaciones estos videos al final uno observa que van todos los que participaron en el video y reservan los derechos de autor por decirlo así tipo formato de de película el papel en la institución es ese la institución tiene que buscar la forma de establecer que ese comportamiento es lo que va a tolerar la institución que comportamientos que se aleguen de esa no son tolerados tienen que establecer los amigos que pueden establecer sanciones y que pueda ser vigilancia en la institución no pueden ser ni los profesores ni los comités de ética nada es la institución la que establece un reglamento y el que se sale de ese reglamento pues que se vaya a estudiar en otra parte en las universidades pero es de más fácil que en las públicas pero uno puede hacerlo y si uno establece unos reglamentos claros que uno de los problemas a los cuales yo me he visto abocados es uno le dice a la ley ¿sabes qué? eso no se hace y donde dice que no se puede hacer esa es la respuesta por lo menos a la cual me veo abocada en la universidad y donde dice que yo no puedo publicar eso bueno entonces si la institución tiene reglamentos claros y establecen las sanciones porque solo la institución debe establecer las sanciones entonces ya estamos con paso el asunto es a mí estas personas como tía no me gustan yo creo que es mucho mejor el crear la nómplera de educación y que entre los estudiantes a primer grado se les comienza a hablar de integridad científica afortunadamente en mi universidad vienen a saber de integridad científica y la conclusión de estudiantes de posgrado y en solo dos posgrados yo lo enseño solo a nivel de la maestría y el doctorado de ciencias básicas de médicas tenemos más o menos cinco o seis estudiantes por semestre o sea que realmente el granito de arena que yo estoy poniendo es bien cherequetí entonces por eso es mi preocupación de que a nivel de la universidad exista mucho mayor conocimiento de eso de que la gente comience a recuparse a reviscarse y por ejemplo ese problema de plagio que existe en todas las facultades existe en todas las universidades y si la gente sabe que eso no se debe hacer o que usted si lo puede hacer pero tiene que poner la fuente de donde tuvo porque nadie dice que esa información no la puede usar pero usted le tiene que dar crédito tiene que aceptar que usted no escribió eso que eso lo copió o hay formas de leer cosas y aprender a interpretar las escrituras de su propia palabra eso si es válido eso no es claro pero a los estudiantes no se les enseña eso entonces si eso desde el principio se comienza el problema es que ya cuando llegan a la universidad ya llegan con muchos resalos el asunto tiene que empezar el problema de la China gracias nos dedicamos entonces en estos últimos minutos a escuchar las conclusiones generales voy a hacer referencia a dos puntos el primero es con respecto a las responsabilidades de la declaración de Singapur entonces respecto de la integridad en donde se manifestó que los investigadores deberían hacerse responsables de la confiabilidad de sus investigaciones para resaltar que el entorno político y social no ofrece datos confiables la integridad debe ser un compromiso de todos esto no solamente se resuelve esto no solo se resuelve de un día para otro tal vez en las próximas generaciones se hayan logrado cambios pero debemos iniciar de alguna forma en el área clínica ha habido grandes esfuerzos en cuanto a derechos de los mal llamados pacientes para resaltar en este punto en los investigadores ha faltado formación en el rigor ético no ha habido una formación integral la educación en investigación es fundamental de igual forma la sociedad debe asumir un compromiso para exigir sus derechos nosotros estamos llamados a ser parte de esa sociedad y a respaldar las situaciones éticas que deben regir toda la investigación no podemos limitarnos a hablar de los problemas sino que debemos empezar educando a las generaciones venideras el último comentario respecto no solamente debería ser a niveles superiores a nivel de especialización en maestría y doctorado sino que este tema debe ser parte de una formación integral y debemos impulsar este tipo de educación desde las edades más pequeñas respecto del cumplimiento de las normas los investigadores deberían tener conocimiento de las normas y políticas relacionadas con la investigación y hacerlas cumplir es importante aclarar que una declaración no es de obligatorio cumplimiento cada país adopta las normatividades que consideren pertinente de acuerdo a lo que cada declaración cada unión de personas con el conocimiento de la sociedad si el país no adopta una normatividad si ello no es así cada institución debería adoptar una política de integridad científica seguir una declaración no es una obligación legal pero sí debería ser una obligación moral y el último punto que me gustaría resaltar es el de revisión por pares respecto de la pregunta ¿podrán los pares académicos en algún momento tener objetividad? es importante aprender a ser críticos y honestos la honestidad está conectada con la formación con la cultura pero más allá de eso es un complejo que muchas personas tenemos y ese complejo nos hace cómplices de la falta de ética en la sociedad les agradecemos muchísimo su participación doctora Pablo muchísimas gracias por su presentación esperamos que podamos empezar lazos fraternos de diálogo tanto con la universidad del Valle con la fundación Valle Lili con el CDI con el CESI de otra universidad aquí podemos incluso extender la invitación a otras universidades que también tienen comité de ética o centro de investigación un poco depende de esta tarea nuestra para crear esa red o esos vínculos entre los comités muchísimas gracias por su participación agradecerles a cada uno de ustedes por su presencia por sus aportes y pues la universidad con las puertas abiertas lo recibe nuevamente y ojalá que estos encuentros se sigan dando investigación el perfil de los miembros del comité corresponde a la búsqueda de personas capaces de deliberar éticamente y que estén comprometidas con los valores franciscanos y los principios que emanan de la constitución política de Colombia personas con conocimiento sobre las guías éticas internacionales y las normas nacionales e internacionales que reúnen la ética de la investigación los miembros que conforman nuestro comité de ética son los siguientes y son representados por las facultades hacen parte Claudia Patricia Mendieta Facultad de Ciencias Económicas Jorge Antonio Durán Manegas Facultad de Ingenierías Julián Humberto Arias Carmen Facultad de Educación Mandarida Muguehidio representante del consejo de investigaciones Lilian María Paz Facultad de Arquitectura y Diseño Sandra Realpe que es la secretaria de la unidad académica y de el secretaria del comité de ética de investigación Wilmer Arrubeir Riasco Sánchez Facultad de Psicología y Liliana Castillo docente de la facultad de Derecho Enseguida voy a dar un contexto filosófico teológico de marco de referencia ético de la universidad Uno de los rasgos distintivos de la escuela franciscana en su concepción del ser humano como un ser relacional ve en Francisco de Asís que comprendió que el ser humano es un ser situado un ser inscrito en un contexto multiforme en el que ocupa un lugar de sentido y allí que hago comillas el pensamiento franciscano sobre el hombre ha escurriñado su valor ontológico presentamos un fraterno cordial saludo y bienvenida a esta su casa donde tendremos la oportunidad de conversar sobre un tema que nos composta a todos la integridad en investigación palabras de bienvenida se dirigirá a ustedes Ray Londario Gabriel Rómez OFM director del CIDE y presidente del comité ética de la investigación de la universidad de San Buenaventura seccional Cali el padre de Londario hará una breve presentación de lo que es el comité y su funcionamiento en el mismo el desarrollo del conocimiento humanístico científico y tecnológico y de innovación debe ser construido a partir de un etos que fortalezca una cultura del respeto por toda la forma de vida debe promover hábitos que propicien una conciliación entre libertad de investigación y el cuidado del medio ambiente así como también de los saberes tradicionales que hacen parte de la cosmovisión de los pueblos de modo que se garantice el respeto por la diversidad biológica y sociocultural de los mismos teniendo en cuenta que avanzar hacia la realización responsable de la investigación requiere tanto de la evaluación científica y ética de los proyectos de investigación como también del reconocimiento y respeto por los derechos de autor la universidad de San Buenaventura seccional Cali cuenta con un consejo de investigaciones un comité de ética de investigación y un comité de propiedades intelectual que en coordinación velan por la producción y el desarrollo de la investigación con altos estándares científicos y éticos en esta ocasión les voy a hablar del comité de ética de investigación no sólo en mi calidad como presidente del mismo sino como franciscano comprometido con la realización de los valores cristianos en la promoción y protección de la vida en todas sus formas el comité de ética de la investigación de la universidad es creada por resolución de rectoría a número a 871 del 17 de noviembre de 2010 para que actúe como una instancia de asesoría evaluación y debate en torno a los problemas éticos que surgen alrededor de las actividades de investigación que adelanta la universidad de vida la diversidad sociocultural la biodiversidad el conocimiento tradicional los recursos genéticos y la dignidad e integridad de quienes pudieran ser afectados por los resultados de la investigación asimismo debe dar por que los procedimientos y los resultados de la investigación sean veraces coherentes y consistentes el comité está conformado por un presidente un secretario un observador externo a la universidad puede ser un representante de una población vulnerable un representante de proyección social si es necesario un representante por facultad y un representante de las unidades académicas que realicen investigación que consiste en estos criterios éticos la responsabilidad actuar con profesionalismo y rigor científico en el proceso investigativo esto es concepción diseño evaluación ejecución y divulgación de los resultados de los proyectos de investigación hacer un uso adecuado de los recursos financieros físicos y tiempo que la universidad destina para la investigación la imparcialidad como segundo criterio ejercer la actividad de impulsor revisor o evaluador de los proyectos de investigación sin conflictos de interés tercer criterio el respeto promover el cuidado por las diferentes formas de vida reconocer la propiedad intelectual y la información privilegiada sin detrimento de quienes participan en la investigación ni de los que sean depositarios de los resultados de la investigación honestidad como cuarto criterio desarrollar de manera transparente el proceso investigativo evitando cualquier situación que pueda ser considerada como una falta a las buenas prácticas investigativas y a la norma constitucional y como quinto y último el compromiso institucional dar el debido reconocimiento a los financiadores promotores y gestores de la investigación cumplir con los objetivos propuestos y entregar los productos acordados verá por mantener el buen nombre de la universidad en todas las actividades asociadas en el proceso investigativo sea pues esta la oportunidad para socializar los principios éticos que ven gobernar las investigaciones financiadas por la universidad y sea esta también el espacio para promover la integridad su sentido en el mundo y su relación con nosotros con la naturaleza y con Dios proyecto educativo naturiano página 32 por ello se entiende que el saber tiene un sentido práctico es medio y no fin la ciencia no es causa de sí misma sino que está intrínsecamente orientada a la experiencia del amor y de la libertad del mismo proyecto educativo de la naturaleza en ese contexto la universidad fomenta los siguientes valores humanos cristianos y franciscanos aplicables en el ámbito de la investigación formación en la admiración y el respeto por todas las formas de vida que contiene la naturaleza promoción de acciones que salten la vida la relación armónica con la naturaleza y los derechos humanos creación de conocimiento orientado a presentar nuestra experiencia de libertad desarrollo y calidad de vida renovación de lazos de fraternidad y justicia social la actividad investigativa en la universidad de San Buenaventura Seleccional Cali promueve un activo compromiso con la puesta en práctica de estos valores interpretados desde el carisma franciscano así como la responsabilidad ética la pertinencia la pertinencia la viabilidad la articulación con la docencia y la proyección social son los criterios que orientan la investigación en la universidad a través de la producción de conocimiento realizada por las facultades unidades académicas y programas de investigación asimismo tenemos unos criterios éticos que orientan la investigación en la universidad a continuación iniciaré y muy brevemente gracias en la universidad Gracias.